Ahora la pelota la viene teniendo rápidamente Peñarol se va Facundo Torres por tribuna de enfrente y viene Facundo Torres por la Damián y centro, primer córner del partido va a ser para Peñarol Es córner de ruedas y gaucho, 40 años en general, Flores y volver Nos encontramos en Damián y con Welfi, le dije que estamos llegando casi a los 3 minutos De esta primera parte va a venir el remate en forma de tiro de esquina 1, 2, 3, 4, 5, 6 camisetas del equipo Mirasol en zona del punto penal Buscando lo que puede ser la apertura del score, todavía no habilita el árbitro del partido Ahora sí dice Matonte, por lo tanto se va a venir el centro, bien servido, golpe de cabeza Gol de contra, gol de Peñarol en contra, el golpe de cabeza primario Que vino por parte de Carlos Rodríguez, el balón que se desvió en el medio del camino En una camiseta del Montevideo Wanderers y en 3 minutos de esta primera parte Sacude la tabla Peñarol, el mancha 1, Wanderers 0 Gol en contra para comenzar la noche con alegría local Gol de autojuntas, sabemos de juntas Gol madrugando al líder del torneo clausura, al Montevideo Wanderers Peñarol que en este momento se sube a lo más alto con un tiro de esquina Ya había advertido, saltó Rodríguez Para mí, debo decir que entra limpia la pelota, entra directo el cabezazo Después sí, hay un desvío, cierto Pero creo que para mí, a mi criterio, es gol del 50 Que cabecea con destino el arco Peñarol con el cabezazo de Rodríguez, el desvío En el jugador Hernán Rivero, termina anotando el gol cuando van 3 minutos y medio Veremos a quién se lo terminan dando Cabezazo de Rodríguez, desvío en Rivero que le quiso sacar Gol de Peñarol Franco Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUi Hashtag FútbolClubPor1330AM Se viene ahora Facundo Torres con la pelota de araco para la Quintana En posición de tiro, la cantidad ¡Está gol! ¡Gol! De Peñarol, Ignacio, la Quintana Recepciona la pelota Facundo Torres cerca de la media luna Lo vio corriendo Alex Hombre, el defensor punteó la pelota de pierna derecha Al ángulo superior izquierdo Del guardameta Silvaira Que no pudo contener el furibundo remate En 7 minutos de este segundo tiempo Peñarol empieza a construir la punta del clausura esta noche El mancha 2 Wondoner 0 La Quintana Y el debut en las redes carboneras Golazo de autojuntas Sabemos de juntas Y lo que le faltaba al mejor jugador que había tenido Peñarol en el partido Era anotar Un pelotazo largo La baja Precisamente la Quintana Que por ese sector después se mete como una exhalación La inició él Y de puntín A pase de Torres Que le gana la cuereada A Juan Felipe Aguirre Se mete la Quintana Y al Lordomario Tres dedos De puntín Pone el segundo Para Peñarol Lo merecía la Quintana Primer gol en el laurinegro Y como la gritó De qué manera Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI Hashtag FútbolClubPor1330AM El toque que viene para la zona donde se encuentra una ofensiva Peñarol Ramos Ramos la regala los contrarios Sal Aguirre Aguirre pierde El esférico La está recuperando ahora El futbolista Hernández Hernández que lo pone a correr Buscaba la proyección de Rivero Corta en el fondo Otra vez Giovanni González Aquí está Finalmente Quien va saliendo del fondo Otra vez para el equipo Mirasoles Giovanni González González que la va tocando Para Gargano Gargano con Ramos Ramos que viene abriendo Llegándola por tribuna de enfrente Para que sea de Facundo Torres Y ahora comienza la velocidad Y el amague de Torres Torres que viene para Gargano Gargano lo ve abierto otra vez A Facundo Torres Le perdieron la marca Centro de Facundo Al medio Silveira Bolo Quedó en arco libre Gol La Quintana Gol De Peñarol Ignacio La Quintana Una jugada Que proyectó muy bien Por la tribuna de enfrente Torres con Gargano Le perdieron la marca El centro Que vino de Torres Voló el guardameta Silveira Pero la despejó a los pies De La Quintana Que con el arco libre Liquida el partido En el campeón del siglo 25 del complemento Peñarol 3 Wander 0 La noche soñada Del pibe La Quintana Golazo de autojuntas Sabemos de juntas Que noche para Ignacio Que noche para Ignacio La Quintana Peñarol 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 Contra el que llegaba Como líder No solamente le arrebata La punta de clausura Sino que gana Custa Y golea Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club Ui Hashtag Fútbol Club Por 1330 AM Este es el